¡Aaah! ¡Rudigencia ante el poderoso apocalipsis! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye tu enano, ¿no crees que estás demasiado extrapado? ¿A qué le llamas enano, enano? Y como que sí está muy enano, ¿no? Bueno, pero... Oye, pero tú ni siquiera eres de Marvel Legends. ¡Mirve! ¡Soy una maz! ¡Soy enorme! Ay, bueno, ya, ya, mejor me voy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro video review. Esta no es la parte final de revisiones, solamente me faltan revisar dos. Pero esos dos todavía no los hago estos videos y quise aprovechar para ya terminar esta BAF. Realmente me encantó y pues ya pasó bastante tiempo desde que salió, así que para darle entrada a otras figuras. Pero, en fin, me parece que todas tuvieron una pieza BAF. Son siete piezas, son siete figuras de esta Wave y todas creo que luce excelente. Yo creo que es una de las mejores Wave de este año. La BAF pues quizás no tanto, puesto que esta figura ya la hemos visto en Toybiz. Y en Toybiz fue de verdad brutal, fue enorme esa BAF. Cosa distinta a estas de Hasbro, que solamente pues tiene una altura más o menos regular. Pero en este caso pues sí es un poquito más pequeño de lo normal. Ahorita lo vamos a comparar. No quisiera ser el top, pero bueno. Yo creo que las últimas posiciones siempre van a ser las figuras que no voy a revisar por el momento. Y si les gustan mucho los hombres X, pues definitivamente todos van a tener su favorito. Por ejemplo Storm, que es una versión bastante clásica. Quizás no me expresé muy bien de esta figura. Pero sí es una versión clásica, pero me hubiese gustado la versión de Ghibli. O más o menos de la serie de los noventas. Creo que definitivamente todas tienen algo en sí que los hacen ver muy bien. Pero obviamente tenían sus defectos. Por ejemplo, Sabertooth, pues sí, debería ser un poquito más grande. El molde quizás no fue el mejor. Pero bueno, aún así tiene un excelente esculpido también. O sea, hay algo que se acaparó mucho. Por esto mismo de las variaciones. Y pues lamentablemente, pues sí, se acaparó muchísimo esa figura. A pesar de que no es gran cosa para mi punto de vista. Y pues Magneto, a pesar de que no es una versión también de los noventa. Pero de verdad que luce bastante bien todos esos pequeños detalles. También los accesorios. Y Wolverine, pues no se diga. Yo creo que es el mejor. Obviamente me gusta mucho el personaje. Pero bueno, cosa de cada quien. Realmente me encantó esta wave. Definitivamente si les gustan mucho los hombres X, consiganla. Lamentablemente en línea ya están agotadas. Pero apenas la están resurgiendo en muchas tiendas. Así que dense una vuelta. O chequen mi Facebook. Estamos haciendo Coteo de Hunting. Les doy avisos. Si recibo avisos. Si es que ven alguna wave en su ciudad. Pero bueno, vamos a empezar. Y bueno, aquí la tenemos ya completamente armada. Y luce bastante bien. Aunque hay algunas partes que sí me recuerdan mucho. Otras wave que hemos armado. Por ejemplo, las piernas. También el pecho. Unas partecitas de los bices. Los antebrazos. También las manos. Me parece que han sido de otras figuras. No sé. Lo que obviamente son más grandes. Por obvias razones. Es una wave. Es una pila pila. Hay que destacar algo que obviamente ya todos sabemos. Este Apocalipsis es el primero de Hasbro. Pero ya lo hemos visto. Y pues en Toy Biz. La versión de Toy Biz. Definitivamente creo que no hay comparación alguna. Obviamente la calidad es mucho mejor en la de Toy Biz. También la altura era enorme. Es una versión bastante chaparra. Bastante enana. Bastante picmea de Apocalipsis. Pero en lo general creo que hizo un buen trabajo. El pintado creo que luce bastante bien. Aunque es un poquito básico. Bajo mi punto de vista. Pero si son fan de los X-Men. Creo que no les va a decepcionar en absoluto. Tiene detalles muy bonitos. Por ejemplo estos cablecitos. Que lamentablemente si les torban muchísimo. Puesto que no son moldeables. Ya están fijos. Si se pueden moldear. Pero no se pueden usar de diferente forma. Están así. En esta forma. De U y Ya. Creo que tiene un diseño un poquito más original. A otras bafes que hemos analizado. Pero bueno. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Y bueno. Aquí tenemos a Apocalipsis. Más de cerca. Y luce bastante bien ese rostro. Realmente se ve impresionante. Aunque me recuerdan un poco a Thanos. No sé por qué. Pero bueno. También está bastante bien pintado esa expresión. Bueno. Me encanta mucho este color metalizado. Del color azul. Luce bastante bien. También los dientes están bastante bien seccionados. Me encanta mucho la expresión. Luce bastante bien. Chequense ese relieve en esas partes. También esas partes tienen cierto relieve. No solamente están pintados. Luce bastante bien. También estas partecitas. Bastante bien recreado. Esta parte es independiente. Pero está pegada en la parte de atrás. Así que no se puede remover. Bastante extraño este diseño. Pero bueno. Está bastante bien el plástico. Es de un tono metalizado. Solamente es el plástico. Y esta parte sí está pintada de color. No sé. Como color gris. O gun metal. Como lo hemos conocido. Bueno. Por lo menos así lo conozco. Esta parte también está bastante bien hecha. Pero bueno. Se ven un poquito los remaches y toda la cosa. Pero solamente está. Es del plástico. De un tono como caramelo o algo así. Brilla bastante bonito con la iluminación. Pero bueno. El diseño pues básicamente es lo que hemos visto una y otra vez. El diseño pues creo que está bastante bien recreado. Pero obviamente no hay mucha innovación en ningún sentido. Me gusta mucho su cinturón que tiene. Y también en la parte de enfrente. Tiene su A de Bokalives. Lo es bastante bien estos. Estos bonitos detalles. Como estos. No sé. Parece. No sé. Ciertos. O tornillos. O no sé que sean. Pero bueno. Está bastante bien recreado. También estas partecitas. Es del mismo plástico de esta parte. De la parte superior. Y pues creo que es un buen detalle. También las piernas. Tal como dije. Me recuerda mucho a otras BAB que hemos analizado. Pero estas de los chamorros. Pues creo que lucen bastante bien. Tiene un color mate. Y pues. Los detalles están bastante bien presentes. Solo que tiene esta pequeña. No sé. Este liguero en la parte de abajo. No sé por qué siempre le pone estas partes. Pero bueno. Quizás no les tora para nada a la movilidad. También sus botitas lucen bastante bien estas partes. Y también la parte de abajo. Dice Hasbro de 2018. Pero bueno. Me encanta mucho como brilla el plástico de estas partes. No sé si se logran ver. Yo creo que sí. Pero bueno. Es una figura bastante decente. Dentro de esta Wave. O por lo menos de la BAF. Creo que cumple. Obviamente tal como dije. No es igual a la de Toybiz. Que ese de Toybiz. Pues creo que no hay rival. No se compara con esta figura. Pero bueno. Tal como dije. Pues si le gustan de los hombres X. Pues creo que no les va a decepcionar. Lamentablemente eso de. De una BAF tan enorme. Como de esos años. Pues quizás ya. Ya se perdió. Por obvias razones. El costo. El costo es mucho más alto de estas figuras. Bueno. Como accesorios. Pues lamentablemente no viene con nada. Existe otra figura. O otro complemento. Que van a salir en próximas webs. De hecho lo hemos anunciado. En la sección de noticias. Una figura va a tener otras manos intercambiables. Para esta propia figura de Apocalypse. Pero bueno. Todavía no sale. Así que estaremos al pendiente. Para checarlo. Por lo menos. Para colocárselo. En cuanto a sus articulaciones. La cabeza se mueve de izquierda a derecha. Pero tiene un tope. Como se logra ver. Estas partes sí les torben muchísimo. Hacia arriba. Pues se mueve bastante bien. También hacia abajo. Bastante bien. Solo que. Como si estuviera asustado. Y toda la cosa. No quiere ver. Y también de lado a lado. Ligeramente. Los brazos se pueden subir. Hasta ahí. Es un límite. Lamentablemente. Muy ligero. También se pueden bajar. Se mueven hacia enfrente. Y hacia atrás. Se podría adoptar completamente. Pero esta parte sí les torba. A pesar de que se mueve. Pero pues. Realmente. Ni le auxilia a nada. Puesto que no tiene más movimiento. Que ese. Los brazos. Solamente hasta ahí. Es un tope. Así que realmente. Es bastante inútil. Este movimiento. De las sombreras. Pero también. El bíceps. Se puede derrotar. El codo. Es una unión simple. Pero aún así. Está súper limitado. Como se logra ver. Por ese diseño. Se puede subir y bajar. Es independiente. Pero aún así. Pues. Realmente. No le auxilia para nada. Tampoco. También. Las manos se pueden rotar. Se mueven. Ligeramente hacia abajo. Ligeramente hacia arriba. El pecho. El estómago. Se mueve de izquierda. Muy ligeramente. Puesto que este cinturón. Pues también. Se puede mover. Pero no le auxilia para nada. Está en una forma de U. O algo así. Pues lamentablemente. Si le estorba mucho. El pecho se mueve. Bastante bien hacia enfrente. Y ligeramente hacia atrás. También la cadera. Se puede rotar. Muy ligeramente. Las piernas se mueven. Creo que bastante bien. Hacia enfrente. Ligeramente hacia atrás. Se extiende. Creo que bastante bien. También tiene corte en el muslo. Se puede rotar. La rodilla tiene doble. Se mueve también muy bien. Aquí las botitas. No se pueden rotar. Pero los pies. Si se mueven. De izquierda a derechas. Como se logra ver. Realmente es un diseño. Bastante innovador. O innovador. Los pies se mueven. Ligeramente hacia abajo. Y hacia arriba. Por el diseño. Pero lamentablemente. Mi figura. Pues si. No se mueve muy bien. Y lamentablemente. La articulación. Es bastante frágil. Siento que se va a romper. Es de un plástico. Bastante flexible. Así que tenga cuidado. Es una figura que. Pues cumple. Pero realmente. No hay. Avance. En ningún sentido. Es una figura. Y pues también. Tiene otro detalle. Que no me gusta mucho. Y esto es de la altura. Tal como dije al principio. Existe la de Toivis. Y básicamente. Siento que. Hasbro. Nos restriega en la cara. Que no va a producir. Esta figura. O no van a producir. Una figura. De ese tipo. Y nos tenemos que aguantar. Con esta figura. Que es mucho más pequeña. Que otras Baf. Que hemos analizado. Esta no es una Baf. Es de décimo aniversario. Pero hay que ver. Que es enorme. Este Holboxer. Y definitivamente. Si querían competir. Con Toivis. Pues básicamente. Se está diciendo. Que no van a ser algo más. Más que ellos. Y esta figura. Más o menos. Desde los pies. Hasta la cabeza media. Aproximadamente. Los. A ver. Vamos a ver. Los 21 centímetros. Más o menos. 20.5. Aproximadamente. Y bueno. Aquí. Otro compartido. También. También. Y también. Y también. Creo que esta Baf. Pues. Es bastante promedio. Quizás. Solamente. Es una. Pequeña. Actualización. Si es que. Tiene. Esa figura. Un poquito. Antigüita. De Apocalipsis. Pero realmente. No hay. Detalle. Que se pueda. Considerar algo nuevo. O algo asombroso. Como la Baf. De Toy Beast. Es una figura. Bastante promedio. Bajo mi punto de vista. Si siguen de X-Men. Pues realmente. No les va a decepcionar. Pero realmente. No hay nada emocionante. De este apocalipsis. De esta figura en particular. Solamente el tamaño. Básicamente. Eso. Lo que están haciendo. Últimamente. De Hasbro. Solamente lanzar. Una figura enorme. Un poquito más grande. De lo normal. Y puedes decir. Que es una Baf. Sabes que el diseño. Pues no es nada asombroso. Ni tampoco los detalles. Tampoco el pintado. Pero es una figura grande. Por así llamarlo. Aún así. Me encanta mucho. Ese rostro. También los detalles. Y el cuerpo. Pues si. Es un poquito genérico. Pero bueno. Yo creo que va a ser. Bastante simple. Que de juntar. Todas estas figuras. Puesto que la web. Se compone con un montón. De X-Men. Realmente muy reconocibles. Bastante esperados. Y muy bien hechos. De verdad que esta web. Realmente me encantó. Eh. Quizá la web no tanto. Pero las figuras. De verdad que se las recomiendo bastante. Pero bueno. Muchas gracias por ver mi video. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que le de un like. También no se olviden de comentar. De compartir. Y de suscribirse. Si es que no lo están. Me ayudaría bastante para mi canal. Y nos estamos viendo con más video reviews. Más automation. Más fotografías. Más tutoriales. Y muchísimas otras cosas más. Y... Bye. Bueno. Pues sí. Muy bien. Solo me我在为... wit t entonces este malo como otra vez. Y tú may 지금 mirar las fases. Gracias.